Hola a todos, ¿cómo están? Ustedes saben que a mí me gusta dar buenas noticias, a veces me tildan de que soy demasiado positivo, de que inflo, de que me maquino, pero bueno, me gusta ser como soy, mostrarle siempre mi corazón y en este video voy a hablar de Rafael Nadal y de su ausencia confirmada, ausencia oficial en el Abierto Australia 2024, micro desgarro en un músculo que está cercano a a la lesión que él tuvo, a esa operación que recibió y que lo alejó de las canchas por casi un año, perdón si este video no tiene la mejor energía o si les arruino el mediodía, la mañana o la tarde, esto no me gusta nada muchachos, no me gusta nada, más allá de que estoy viendo que incluso Rafa y la mayoría de los portales son positivos, a mí esto no me gusta, no me cierra, ahora les voy a explicar por qué, les voy a contar qué dijo Rafa en las redes sociales, cuál es el alcance de esta nueva lesión, pero lo cierto es que no era lo que esperaba, con toda la alegría y la emoción que tenía después de ver a Rafa en los primeros partidos, ahora lo tenemos a Rafa que se queda sin el Abierto Australia, que sin lugar a dudas era mucho más importante que el ATP de Brisbane, todos lo sabemos, y bueno, arranca el 2024 sin Nadal en el primer Gran Slam, con este son cuatro Gran Slams que se pierde de manera consecutiva. ¿Por qué me preocupa y mucho esto? Porque chicos, si vamos para atrás, yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vieron a Rafael Nadal sano en una cancha de tenis? Tenemos que remontarnos a Wimbledon, su partido anterior al que jugó con Taylor Fritz, porque con Taylor Fritz él se lesiona, la zona abdominal, vuelve, termina ganando porque es un mago, pero después no juega a las semifinales frente a Nick Kirgios, estamos hablando del año 2022, el año pasado Rafa no jugó uno, no jugó, jugó en Australia, en donde perdió con Mackenzie y McDonald y se volvió a retirar lesionado, bueno, había ganado un partido en la primera ronda, vaya uno a saber cuánto le dolía o no le dolía, si estaba bien. Lo cierto, como dice Caveiro, es que llevamos más de un año, si nos remontamos a Wimbledon, podemos decir casi un año y medio, con Rafa lesionándose adentro de una cancha de tenis. Y esto es lo que a mí me preocupa, Rafa tiene 37 años, va a cumplir 38 y por más positivo y por más buena onda que tengamos y demás, porque ahora Rafa dice, bueno, no se preocupen, lo que tengo es un micro desgarro y yo pensé que era más grave, así que esto se soluciona rápido y vuelvo a prepararme. Está bien, Rafa, pero estás lesionado de nuevo. No es el mismo lugar, es la misma zona. Y jugaste solo tres partidos, Rafa, en un torneo ATP 250 al mejor de tres sets. ¿Cómo ibas a jugar a Australia si no le pudiste ganar a Jordan Thompson? Y me refiero no al nivel de Rafa, sino a la lesión en sí y a su cuerpo. El cuerpo de Rafa está hablando, muchachos. Nosotros no lo queremos ver porque estamos recontra excitados, porque lo amamos a Rafa, porque lo queremos ver adentro de una cancha de tenis, porque queremos seguir disfrutando como disfrutamos de los dos primeros partidos en Brisbane. Pero se volvió a lesionar, muchachos. El cuerpo de Rafa está diciendo, basta. Yo sé que me van a putear. Me acuerdo cuando dije lo de Roger en Wimbledon y me saltaron a la yugular cuando perdió con Urcax, pero terminé teniendo razón. Y perdón por este mensaje, perdón por esta vibra. Yo soy el número uno que se maquina con Rafa, ustedes lo saben. Pero el cuerpo de Rafael Nadal Parera le está diciendo, basta. Y hay que ser claros en este concepto, porque creo que está la persona por encima del jugador, de la estrella y de la leyenda que es. ¿Por qué el cuerpo te advierte, te vuelve a decir, Rafa, no va. Rafa quería jugar a Australia 5 set. No pudiste terminar Brisbane, que es a 3. Tuviste un año preparando el regreso, entrenando con los mejores jugadores en la academia, día tras día, volviste, repiqueteo, pum, vamos por todas las bolas, todo. Y te lesionaste en 3 partidos. Si sumamos, ¿qué serán? Ganó 5 sets Rafa y perdió 1, perdió 2, perdón, contra Thompson. ¿Cuántos jugó? 7 sets y está de nuevo afuera. Está de nuevo en boxes. Seamos realistas, muchachos. Y me gustaría que después en los comentarios me cuenten qué es lo que ustedes creen al respecto. Pero no puedo ser positivo con esto. Porque tampoco, porque si vamos ahora el día de lunes, ¿por qué Rafa volviste en Brisbane? ¿Por qué no? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, hay diferentes escenarios. Rafa no vuelve. Después de la conferencia famosa en la academia de Rafa Nal Academy. Bueno, Rafa vuelve en la gira de Klay. Que era lo más lógico, porque decíamos, ya lo conocemos a Rafa. No, volviste en Australia para jugar a Australia y te lesionaste en Brisbane. Hay algo que está mal. O sea, hoy con el día de lunes, más allá de toda la positividad de Rafa, toda la manija y todo, el equipo tiene que decir, o él mismo tiene que decir, nos equivocamos. Nos equivocamos. ¿Para qué volvimos en Brisbane? ¿Para qué? Ahora no puede jugar a Australia, vuelve a estar lesionado. Y chicos, es la misma zona, es la misma zona que viene rompiendo los cojones desde Fritz en Wimbledon. Hay algo que el cuerpo le está diciendo, basta Rafa. O sea, les digo lo que yo creo. Rafa, por su manera que tiene de jugar, por la manera que tiene de moverse, por los movimientos. Este cuerpo de Rafa, de 37 años, para 38, no soporta esa manera de competir de Nadal. No la soporta. Y nosotros estamos remanijas, yo soy el número uno que lo quiere ver brillar. Pero tenemos que ser realistas. No el cuerpo le está diciendo, basta. A ver, ¿con qué nos ilusionamos? Yo les dije, si Rafa está bien, es capaz de cualquier cosa. La rompe. Puede hasta ganar Australia. Pero si Rafa se lesiona, se lesiona de nuevo, agárrense. Agárrense. Y se volvió a lesionar. Aunque sea una pequeña lesión lógica de la vuelta a la competencia. Pero si vamos para atrás, nos damos cuenta que le viene sucediendo repetitivamente lo mismo que le sucede a los jugadores cuando ya están más cerca del retiro que de poder salir campeones de un torneo. Yo sé que es duro este video. Yo sé que les va a doler. Es lo que yo creo. Estoy muy triste. Más allá de que se minimice. Rafa dice, no, esto es un mini desgarro que en dos semanas está ok. Está bien, Rafa, pero hace un año que estás preparándote para volver. O sea, ¿te preparaste un año para volver y lesionarte en los tres primeros partidos? Me gustaría escucharlos. Conocer lo que piensan, lo que sienten. Yo ahora voy a leer lo que dijo Rafa. Porque lo publicó en sus redes sociales. Hola a todos. Durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en el músculo que, como saben, me preocupó. Cuando llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un micro desgarro en un músculo, no en la parte donde tuve la lesión. Y eso son buenas noticias. Ahora mismo no estoy listo para competir al máximo nivel de exigencia en cinco sets. Por lo tanto, vuelvo a España para visitar a mi médico y recibir un tratamiento y descansar. He trabajado muy duro durante el año para este regreso. Y como siempre mencioné, mi objetivo es estar en mi mejor nivel en tres meses. Dentro de las tristes noticias para mí, no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esto no es una mala noticia. Y todos seguimos positivos en mi equipo con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar unos partidos que me hicieron muy feliz y me siento, tuve sensaciones positivas. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos pronto. Yo estuve muy abajo en este video, pero es lo que siento. Me gusta contarles y hablarles desde el corazón. Así que acepto críticas constructivas con respeto, diferentes puntos de vista. Arrancó el 2024, estábamos de la cabeza. Y ahora tenemos al primer gran slam del año, el Abierto de Australia, sin Rafael Nadal Parera. Chao.